... Courtney Cox ya tendrá callos en los pies de tanto correr en la saga de Scream... ...para que no la pille el asesino enmascarado. Y es que solo hay tres intérpretes que aparecen en las cuatro películas de Scream... ...y son Niamh Campbell, David Arquette y la propia Courtney Cox. Así que nadie ha salido corriendo ante el dichoso asesino más veces que ellos. Pero recuerden que Courtney Cox no solo debe su fama a la saga de Scream... ...sino también a la teleserie Friends. Courtney Bax Cox está a punto de cumplir 47 años... ...y nació en Alabama en una familia de ricos negociantes. Estudió en los mejores colegios, fue cheerleader en el instituto... ...y empezó la carrera de arquitectura, pero no quiso seguir estudiando. ¿Por qué no? Porque le ofrecieron ser modelo. Y eso que Courtney solo mide unos 65, más bien bajita para el mundo de la moda. Sin comentarios. Pero su baja estatura no impidió que la contrataran para este mítico videoclip de Bruce Springsteen... ...en el que el mismísimo boss invitaba a Courtney Cox a subir al escenario. Ahí la vemos. Courtney solo tenía 20 años... ...y está claro que la contrataron únicamente por ser guapa... ...porque como bailarina no es que se luciera demasiado. De la boca de esta actriz salió una palabra que jamás había sido pronunciada en televisión... ...en Estados Unidos hasta 1985. Es el año en que se grabó este anuncio de tampones... ...en el que Courtney fue la primera persona en toda la historia de la televisión americana... ...que pronunció en pantalla la palabra periodo refiriéndose a la menstruación. Por asombroso que parezca hoy en día, esa palabra era tabú en televisión... ...hasta que llegó este anuncio. Por eso causó sensación. En aquel periodo de su carrera, Courtney Cox encadenó pequeños papeles en teleseries... ...como Vacaciones en el mar o Enredos de familia... ...en la que interpretó a la novia de Michael J. Fox. Este papel le dio a la joven Courtney la fama suficiente... ...como para que David Letterman la invitase a su programa. Pero tengan en cuenta que Courtney solo tenía 23 años en aquel momento... ...y que aún faltaba casi una década para que se hiciese verdaderamente famosa con Friends. Durante años, Courtney Cox se dejó la piel buscando la fama sin encontrarla... ...porque solo le ofrecían trabajo en películas no precisamente memorables... ...como Masters del Universo, con Dove Langren en el papel de He-Man... ...o Ace Ventura, un detective diferente protagonizada por Jim Carrey. ¡Tres veces! Perdón, es la primera vez que me pasa. Debo estar cansado. ¡Venga, vamos a por la cuarta! Pero la vida de Courtney cambió para siempre justo después de rodar Ace Ventura... ...porque en ese momento, ya con 30 años de edad... ...la contrataron para la teleserie Friends. Y de la noche a la mañana, Courtney Cox se hizo famosa en todo el mundo. Misión cumplida. Para mantener la cintura de avispa que lucían en Friends, Courtney Cox y su amiga Jennifer Aniston... ...seguían exactamente la misma dieta. Las dos mujeres comían juntas todos los días y siempre comían lo mismo. Ensalada con garbanzos y bacon de pavo. Una receta ideada por la propia Jennifer Aniston. Las dos chicas solo comían eso y siguieron esa dieta durante los 10 años que Friends estuvo en antena. Con una dieta tan espartana, era imposible que engordaran un gramo. ¿Y si yo aún estuviera gorda? Tú no estarías conmigo, eso seguro. ¡Claro que sí! Sí, claro. ¡Claro que seguro! ¿Realmente creéis que soy tan superficial? No, creo que Mónica estaba muy gorda. La delgada Courtney Cox se casaba con Matthew Perry en Friends. Y en la vida real, Courtney fue novia de Michael Keaton durante 6 años y después vivió romances con el cantante Adam Duritz y con Christian Slater. No me digas. Pero el gran amor de Courtney Cox ha sido David Arquette, su compañero de reparto en la saga de Scream. Antes de casarse, Courtney aparecía acreditada en la cabecera de Friends como Courtney Cox. Pero la chica se cambió el nombre por el de Courtney Cox Arquette tras su boda con David Arquette. David y Courtney tienen una hija y llevan 12 años casados. Aunque ahora mismo están separados. Pero todavía no se han divorciado y no descartan una posible reconciliación. Podríamos intentarlo otra vez. Courtney Cox tiene los ojos azules. Y sepan que hace unos años, Courtney se hizo una cirugía láser en los ojos. Pero no por una cuestión de cirugía estética, sino para corregir su miopía. Y es que la chica no veía tres en un burro. Oye, ¿no crees que estás exagerando un poquito? Ahora que ve perfectamente, Courtney ya puede conducir sin gafas los dos coches deportivos que tiene. Un espectacular Jaguar y un Porsche Carrera plateado. Pero apenas los conduce para ir a rodajes de películas porque sigue trabajando en series de televisión y rueda muy poco cine. Aunque gracias a la tele, Courtney vive como una reina. Es para la televisión nacional. Piensa en ello.